bienvenidos a noticias rdn digital de este jueves 25 de junio de 2020 edición número 2731 bajo la dirección del periodista francisco muñoz locución de cristian salazar la presente edición llega a ustedes gracias a fr travels es tiempo de invertir en un negocio digital remunerado en divisas comunícate al 04 24 201 4609 nacionales nicolás maduro instó al pueblo a prepararse para ir a un proceso electoral analistas indica que nicolás maduro apunta para ir a unas elecciones sin el g4 garantizando su triunfo el primer mandatario nacional anuncia la posibilidad del referendo presidencial para 2022 buque de la armada de eeuu navega cerca de la costa de aguas venezolanas tras la llegada del barco iraní califican de provocación que el buque de la armada de eeuu navegara cerca de venezuela el comando sur de eeuu indica que realizan operaciones para liberar aguas que no son de venezuela la ivy gómez reta a nicolás maduro a asumir los costos políticos de su supuesta destitución inician preparativos para celebrar 200 años de la batalla de carabobo el sendas la canasta básica familiar superó los 100 millones en mayo el ejecutivo reporta tres decesos y 179 casos de covid-19 para llegar a un total de 38 fallecidos y 4.365 contagiados arquidiócesis de caraca prepara un protocolo para reapertura gradual de iglesias internacionales eeuu sanciona a cinco capitanes iraníes que transportaron gasolina a venezuela venezuela rechaza sanciones de eeuu contra capitanes de buques iraníes sube a 7 la cifra de muertos por potente sismo en méxico la organización mundial de la salud prevé que se llegarán al menos a 10 millones de casos de covid-19 la semana que viene cifra de muertos por coronavirus sube a 478 mil 818 muertos en todo el mundo deportes el real madrid hizo respetar su casa y recuperó el liderato el rc lens de la liga uno anunció la llegada del portero venezolano wilker fariñez en arte y espectáculos la nueva pareja de nacho rompe el silencio y habla por primera vez de la hija que esperan indicadores económicos el petro se situó en 11 millones 889 mil 534 bolívares por petro el euro en 228 mil 909 con 11 bolívares por euro el dólar banco central en 201 mil 961 con 40 bolívares por dólar el promedio paralelo cerró en 208 mil 47 con 24 céntimos de bolívar por dólar efemérides para este día 25 de junio es día de la gente del mar también se celebra el día mundial antitaurino también es día mundial del vitíligo la frase del día ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición steve jobs y hasta aquí nuestra presente edición trabajamos para ustedes todo el equipo que conforma rdn digital estuvo en la producción edición y montaje francisco muñoz narró para ustedes cristian salazar te deseamos un magnífico jueves rdn digital el medio de comunicaciones electrónico que te trae cada mañana el resumen de noticias del día acompaña durante los 7 días de la semana a sus columnistas especializados y descubre lo que el mundo tiene para ti síguenos a través de rdndigital.com arroba rdndigital y en nuestro canal en telegram rdndigital rdndigital tu resumen de noticias plural veraz y alternativo vamos a ver no